Auspicia este segmento Clementi Servicios Inmobiliarios. Ubicada en el residencial barrio Constitución, a cuatro cuadras del mar, sobre asfalto, encontramos esta excelente propiedad, edificada toda en una misma planta, con amplio parque y excelente luminosidad. Amplio living al frente, cuenta con cocina comedor diario, amplio estar comedor diario, al contrafrente, con otro baño completo y lavadero. Muy buen parque forestado. El garage posee un entrepiso funcional para otro dormitorio, dos dormitorios con baño completo, la calefacción es por radiadores y el agua caliente por termotanque, reciclada hace 10 años, portón con control remoto, muy cómoda, segura y minimalista. Su valor, 149 mil dólares.